Tres Coronas Estamos muy contentos porque estamos sacando el Sweet Album, que es otro nuevo proyecto de Parcero Producción y Tres Coronas. Es un álbum como nos da la gana de hacerlo, ¿me entiendes? O sea que es rough, suena calle, bruto, duro, como queremos, como nos gusta a nosotros expresar nuestra música. Y como dijo Roca, siempre estamos trabajando en el Lab, siempre estamos creando, entonces tenemos tantas canciones que nosotros decimos, no, vamos a sacar el mixtape, vamos a alimentar a nuestro público, tienen que saber lo que estamos haciendo, ¿me entiendes? Street Amo es eso, un sabot para la calle, para la gente hardcore y también la gente que le gusta lo guapachoso y lo que está haciendo Tres Coronas, que es hip hop latino. Y tenemos temas como ya olvidar, que son temas ya más a fondos, más personales, ¿me entiendes? Que cuentan una historia, una realidad, que Tres Coronas es conocido para esos temas, ¿me entiendes? Criticarme, que son temas de gente que nos ha criticado porque seguimos fieles a este latino hip hop, ¿me entiendes? No hemos hecho videos como ellos quieren, lo mantenemos grimy, lo mantenemos real, lo mantenemos lo que es, lo que somos nosotros, lo que usted nos ve acá, es lo que es. Criticarme, que es de que me calme, paren de juzgarme, oye, van a calumniarme, ya sé, pero la verdad siempre les arde. Ellos me miran, les fascina, criticarme en las esquinas, que es de que monsas, que es de que ñupas, right, me llamada a Fanta Spica. Toma, por eso es que siempre sacamos nuestros mixtapes, siempre alimentamos la calle. Si tú quieres escuchar Tres Coronas, quieres saber el sabor, Street Album, cómprelo, consúmalo, escúchelo, gócelo, disfrútelo. Siéntalo, gózalo, esto es hack o hip hop, cómpralo, todo lo que doy, mi sabor, mi pasión, mi labor, de corazón es mi son, rap. No caprieto como un fierro, es el my papa, si no es capaz de tenerlo bien, sal de acá, ya. Te tengo apuntado, nunca falla, yo tiro fijo, mi rima penetra y te estalla. Son balas liricales, metrallando instrumentales en detalles, experiencias de las calles. Son balas liricales, metrallando instrumentales en detalles, experiencias de las calles.